Qué chévere que vamos a comenzar a tiempo, todos los oricuas. Estamos hoy celebrando lo que es la primera pieza dentro de varios días, dos semanas de celebración de la trayectoria del ícono puertorriqueño, de la música y de la cultura. Nuestro amado Pito Puente, una bandera de Puerto Rico alrededor del mundo en todos los renglones. En la salsa, en el Latin Jazz, en la música clásica, ganador de distintos premios, Grammys, y de ASCAP y de Billboard. Pero demos comienzo a esta conferencia de prensa. Queremos agradecer aquí la presencia de Mariela Ballines, directora ejecutiva de la Autoridad de Distrito de Convención de Puerto Rico. Jorge Pérez, ASM Global. Estamos aquí, en su casa, en el Coliseo. El señor Tito Puente Jr. y Audrey Puente. También tenemos con nosotros a Carlos de la compañía de turismo, que está con nosotros. Y queremos agradecerle porque hay muchos de ellos que acaban realmente de bajarse directamente de un avión luego de haber estado representando a Puerto Rico en un evento muy especial en Australia. Así que le agradecemos a todos por estar aquí. Y está con nosotros, Ralph Paniagua, de 21 Events, quien va a tener la primera oportunidad de recibirlo a mí, a esta conferencia de prensa. Ralph. Gracias, don Reggie. Y gracias a todos ustedes en la mesa central de participar en esta conferencia de prensa. Es un honor para mí, Ralph Paniagua, y el equipo de 21 Events, poder tener la oportunidad de celebrar los 100 años de Pinto Puente. Y gracias, Mariela Ballines, y don Carlos de Turismo, y Jorge Pérez de ASM. Hemos podido presentar una serie de eventos que empieza hoy con la exhibición de fotografía aquí en el Coliseo. Van a ver ustedes también el primer suite que está nombrado para una persona, que va a ser el suite de Tito Puente, con el artista Cerso, que nos hizo un mural para el suite, que salió espectacular. Y mañana tenemos una noche de jazz, que vamos a presentar en el distrito, como yo les digo, en la noche de Latin Jazz. Y es algo que va a ser muy especial, abierto al público, gratis para el público en el distrito. Entonces, el jueves, gracias a Juliana, vamos a tener un concurso de salsa, con la canción Ram Can Can, que es una de las canciones bien famosas de Tito Puente. Y, by the way, la noche de jazz, el director de música, mi gran amigo, el señor Isidro Infante, está aquí con nosotros. Va a ser una celebración de una semana completa y entonces termina el 8 de octubre con un concierto en Bellas Artes con el Feoja Mane y Tito Puente y algunos invitados que van a presentarse en el Feoja Mane. Eso es algo muy especial. Yo creo que conociendo, yo tuve la oportunidad de conocer a Tito Puente. Y no solamente lo conocí como un músico, un gran músico, un gran maestro, pero uno que abrió la puerta para muchos otros músicos que vinieron después de él, los jóvenes que se metieron desde Mark Anthony al Canario, a Gepetto, a todos esos músicos que él le ayudó. Y su princesa Celia Cruz, que se presentó con él muchas veces. Entonces, pero había otra parte de Tito Puente para mí y era que él era un motivador. Una persona que cuando un joven como yo le hablaba y le decía estoy haciendo esto y estoy tratando de hacer esto, el que me decía sigue para adelante, no pare, no pare, no pare. Y era algo tan especial, una persona como Tito Puente, conocido del mundo entero, cogiendo el tiempo para hablar con una persona como yo, que no estaba en nada todavía. Solo le quiero dar las gracias a todos los que nos ayudaron a poder hacer esta celebración de Tito Puente una realidad. Una persona que ha representado a Puerto Rico en toda parte del mundo. Pero esta semana se va a celebrar Tito Puente en Puerto Rico. Gracias. Tito Puente, un gran ser humano que abrió las puertas para tantos puertorriqueños y tantos latinoamericanos. Ahora quisiera dejar con ustedes a Mariela Bañines. Por favor, Mariela. Buenos días sean a todos y bienvenidos al Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Aguero. En esta ocasión de la celebración del centenario de su natalicio, hoy es motivo de orgullo que Tito Puente esté representado y sea honrado aquí en nuestro Coliseo. La apertura de esta exposición y la presentación de un mural en su honor lo inmortaliza dentro de una, con verdad como una de esas figuras importantes en nuestra herencia musical, como ya es el caso de Gilberto Santa Rosa, que de igual manera goza de tener un mural, y como lo es por supuesto el caso de Don José Miguel Aguero, Don Chulito. Nuestra música resuelve todo el mundo y donde quiera que un puertorriqueño viaja puede escuchar a los locales, disfrutar de la música de nuestros artistas y cuando dicen que eres de Puerto Rico, inmediatamente sale la conversación de quiénes son sus artistas favoritos. Cuando hablamos de Puerto Rico como un destino de entretenimiento, de clase mundial y de lo que eso implica en nuestra economía y en el turismo, nuestros artistas son fundamentales en ese posicionamiento. Es por esa razón que cuando decidimos el acercamiento para entrar como auspiciadores a esta actividad, pensamos que era una oportunidad perfecta toda vez que figuras como Tito Puente ayudan a catapultar ese mensaje de qué es Puerto Rico, de qué se trata Puerto Rico y crea una curiosidad en personas que no necesariamente están familiarizados con el destino. Y en este momento histórico en el que los primeros exponentes de la música urbana son puertorriqueños, pues existe un interés particular sobre Puerto Rico como un destino de entretenimiento. Y entendemos que este tipo de actividad ciertamente funciona para expandir ese mensaje y para aprovechar ese posicionamiento y de esa manera poder presentar a Puerto Rico como el destino espectacular que es. En este coliseo recibimos fans locales y también visitantes que vienen de otras partes del mundo. Y los espectáculos que presentamos aquí ciertamente le dan una gloria internacional a Puerto Rico. Por eso, en el marco de la celebración del 20 aniversario del Coliseo de Puerto Rico, hemos querido darle vida con arte a las paredes y otros espacios de este recinto, destacando la grandeza y el legado de nuestros artistas. Todos sabemos que el Coliseo de Puerto Rico es el recinto principal o el venue principal, ¿verdad?, que tenemos en Puerto Rico, no solamente como un arena del deporte, sino como un centro de entretenimiento, principalmente en el tema musical. Y nosotros decidimos incorporar lo que es identificar algunas paredes para hacer lo que hemos llamado la campaña de los Choling Walls. Para personas destacadas, como ya les mencioné al comienzo, Gilberto Santa Rosa, don José Miguel Agregó, da obra según Tito Puente. Pero no solamente eso, sino que hemos creado un espacio que se llama la suite Tito Puente, en la que está, ¿verdad?, principalmente decorada con memorabilia relacionada a Don Tito. Y entendemos que es una oportunidad perfecta, ya que nosotros tenemos tantos jóvenes que nos visitan por la naturaleza de los conciertos que se presentan aquí, y que esos jóvenes tengan la oportunidad de ver esta trayectoria musical a través de fotografías, a través de los morales que están puestos en las paredes, a través de la memorabilia que de igual manera hay en la suite. Y entendemos que es una aportación para que esas generaciones futuras tengan un conocimiento básico, al menos, de lo que se trata el legado de nuestra música. Estamos muy orgullosos de que el inicio de la celebración de este centenario sea con la presentación de este mural titulado El Rey de Estimbal, y la exhibición de su memorabilia como parte de la celebración de la vida de Tito Puente. Me siento honrada de ser parte de este homenaje al Rey del Mago, y de poder llevar al público que nos visita una mirada a su vida y a su trayectoria principal. Audrey Antito Jr., I want to take a moment to welcome you to Puerto Rico, but most important, I would like to thank you for sharing this incredible legacy with our people. I hope you feel as proud as we do of having Tito Puente permanently with us in our most important venue. Gracias a todos por estar aquí. Recuerden la lista de actividades que ya se refleten solo al comienzo. Mañana tenemos la presentación del concierto de Latin Jazz. El jueves estaremos presentando la conferencia de baile, y la semana de arriba, pues entonces el concierto en el Centro de Bellas Artes, Luis Aferre. Así que ciertamente hemos hecho un esfuerzo grandísimo por darle a Tito Puente este reconocimiento que él se merece, y estamos sumamente agradecidos de que estés todo aquí. Sin más, quisiera dejar con ustedes a Jorge Pérez, que estoy seguro que les dará una gran bienvenida y les explicará un poco más de lo que significan estos grandes acontecimientos para este recinto, el Choli. Gracias a todos por estar aquí, de nuestro poliseo José Miguel Agregot. Yo me bajé de un avión hace como un seis horas, por si no. Pero no, no me lo bajamos. No bajamos, no me lo bajamos, no. Y con Norberto Pérez, el subdirector. Y estamos haciendo una tarea muy importante, y estamos emulando lo que Tito Puente hizo mucho antes que nosotros, poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Nosotros fuimos a recibir la sede de un grupo que se llama Global Entrepreneurship Congress, que en Puerto Rico se ganó el PIP para el 2024. Esto es un grupo con impacto millonario para el destino. Y Tito Puente lo representó a través de todo el mundo. Llevó nuestra cultura, nuestra energía a diferentes partes del mundo. ESS Global es la compañía que a mí presentó convenciones, el Coliseo, el Coca-Cola Música y el Antiguo Casino. Tenemos ahora 350 venues a través del mundo. Y yo les puedo decir que el Coliseo de Puerto Rico es uno de los más vibrantes y uno de los más exitosos. Nosotros acabamos número 12 en el mundo y número 15 en los últimos dos años en ventas de boletos a nivel global. Así que igualmente, como hizo Tito Puente, que puso el nombre de Puerto Rico en alto, el Coliseo de Puerto Rico se ha dado a conocer como uno de los mejores venues en todo el mundo. Para todos los empleados, para todos los empleados, tener la Padre Isidro que se conocía como la Padre Isidro B, que se conozca ahora como la Padre Isidro Puente, es de gran alegría. Y tener de manera permanente la risa, la sonrisa y la energía de Tito Puente aquí. Y más importante, Tito Yorri es perpetuar el legado de su padre a todas las generaciones que van a venir y van a ver el Pari Isidro B, el Pari Isidro B, la suite Tito Puente. Para nosotros, un acto muy importante y resaltar la cultura y la música latinoamericana. Y quiero agradecer a Mariela y a Raúl Ciarrici por ser propulsores de esta iniciativa. Así es, bienvenidos. Gracias siempre por cubrir al Coliseo. Que les dé el Tom, Michi. Muchas gracias por el saludo a él. En Boricua seguimos dando que hablar alrededor del mundo de una manera muy positiva para Puerto Rico, para estas generaciones y todas las generaciones futuras. Antes de continuar, quisiera una breve palabra de parte de Isidro y Pante, que están aquí con nosotros, para que ya que mencionamos lo del jazz, Isidro, básicamente... Isidro, por favor, si tienen la oportunidad. Gracias, Richi. Para mí es un placer y un honor estar aquí con estas luminarias que están acompañándonos a nosotros y voluminarias porque están haciendo mucho por Puerto Rico. A la edad de 24 años, yo nunca había viajado fuera de Puerto Rico, ni a Vieques. Y llego a la ciudad de Nueva York y comienzo a trabajar con el sello Fania. Ahí comencé, en el 1976, la figura número uno, que después de haber conocido a Yere Masucci y a Yuni Pacheco, me encontré con Tito Puente, que estaba en la oficina cerca de la séptima avenida, y en Manhattan. Lo que yo sentí cuando lo vi, porque ese era para mí el ídolo musical. Después, con los años, llegamos a ser amigos, y él me llamaba después de todos los viajes. El músico que más viajaba en el mundo era Tito Puente, y luego Celia Cruz, y por ahí vamos bajando. Lo que yo aprendí de Tito, como ser humano, increíble. Y luego, viajando alrededor del mundo con diferentes figuras, como Willy Colón, Celia Cruz, etc., que yo era el director de música de ellos, y Fanny Austá. Me di cuenta lo importante que es la música, que ha sido la música, como vínculo para poner el nombre de Puerto Rico en alto. Y me siento muy orgulloso de haber escogido esta carrera de música. Le doy las gracias a ustedes, que son el motivo donde nosotros nos podemos destacar, los cantantes, los compositores, los arreglistas, etc., etc. Mañana, a las 8 de la noche, en el Centro T-Mobile, vamos a tener un Latin Jazz Ensemble, comandado por Tito Puente Jr., mi amigo. Y quiero felicitar tanto a Audrey como a Tito y a la familia Puente, Margie, por haber sido parte de la familia de Tito. Tendremos un Latin Jazz porque Tito Puente fue tremendo músico, él tocaba piano, saxofón, maripa como nadie, de los mejores, un arreglista único. Y fue mi mentor. Mañana también, pues entonces estaremos tocando música de Tito Puente, tipo Latin Jazz. Los invitamos a las 8 de la noche. Para mí es un placer que viva Puerto Rico y que viva la música. Y gracias a todos, turismo y todo. Necesitamos más de estas cosas para echar adelante Puerto Rico positivo. Bendiciones. Palabras muy, muy enriquecedoras de parte de Isidro. Él es muy humilde y otra de las personas que ha abierto grandes puertas alrededor del mundo para los puertorriqueños, para los músicos latinos, el señor Isidro Infante, para el cual pido un aplauso. Continuamos ahora con otra institución y está aquí representada por su director ejecutivo quien nos ha apoyado en este y en muchísimos proyectos, tanto en Puerto Rico como fuera. Y está con nosotros Carlos Mercado, director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Carlos. Buenos días a todos y a todas. Un abrazo a todos, para los que quiero darles un sincero agradecimiento siempre a María y a todos los equipos por recibirnos aquí, por tener en este centro muy bien que se corre pegado en el mundo. Yo creo que los puertorriqueños hay muchas cosas que nos dividen, pero hay unas que nos cubren muy fuertemente. Nuestra cultura, nuestra gastronomía, la música, el deporte. Hace una semana estábamos aquí también, en un evento histórico, presentando lo mejor de Puerto Rico, en el evento de Mónica Público con Venus Williams. Y hoy nos toca estar en la parte de Algar, pero a la misma vez es un lugar muy importante y muy especial para todos nosotros, donde le rendimos homenaje a estas figuras de la música, que han hecho que Puerto Rico suene en todo el mundo. de las palabras que dijo Bernardo. Obviamente se han repetido en los saludos de las personas que han estado aquí, yo creo que hay una que se repite, el legado. Y eso es sumamente importante. Hemos tenido la oportunidad de viajar por la de Puerto Rico. Sabemos que rápidamente mencionamos el nombre de nuestra isla. A las personas que están hablando con nosotros siempre nos mencionan algunos nombres. Y entre ellos está Dico Puente. No importa que es quien estemos. Y eso hay que preservarlo, no solamente en el exterior, sino aquí inculcarles esa educación de nuestros artistas a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Y yo entiendo que no hay mejor forma de hacerlo que rendirles tibuto en el templo del sostenimiento aquí en Puerto Rico, el Coliseo, con un mural de un artista puertorriqueño que obviamente vamos a poder desplegar y vamos a poder presentar ante todo el público que nos visita, que son cientos de miles cada año. El evento que estamos haciendo esta semana es uno muy especial para nosotros, porque obviamente tenemos presente a la familia Puente, agradezco todo lo que han hecho para poder presentar este legado, pero que nos da a nosotros una excusa para hablarles, suponiendo a mi hijo, como ejemplo, a mi hijo de 10 años, de que era de Tito Puente. Y por qué es tan importante para nosotros, por qué es tan importante para la música latina, y por qué es la razón principal de que hoy podemos tener tantos exponentes a nivel internacional. Esto no siempre fue así, hubo que romper barrera, hubo que luchar por ese sitio, y obviamente Tito y toda la camada de artistas de esa época que hemos podido llegar a esa internacionalización, llegar a solar en todas las emisoras del mundo, pues obviamente son sumamente importantes, pero lo que tenemos hoy haya sido grande. Les invito a todos a participar de los eventos que hay esta semana, que es muy bienvenida. Y bienvenido a Mariela. Bienvenido a Mariela. Más allá de... Gracias. Más allá de... Bueno, me queda igual. La verdad es que ese trabajo que se hace gracias a todos ellos y por qué están acá. Gracias a todos y que pasan una excelente semana. Bueno, ya saben que Carlos mañana no va a poder cantar. Pero posiblemente entonces el jueves la competencia de baile con Juliana y los 50 participantes estarán. Esperamos que estén allí. Allí no vas a tener que cantar. Allí vas a bailar. Juliana se ve en calgar de que tú bailes. Es muy importante mencionar que aparte del evento de mañana martes del Latin Jazz, también el jueves una competencia de baile donde se están inscribiendo gratuitamente distintos participantes. Y hay un premio efectivo de mil dólares para aquella pareja ganadora. Es importante que sepan que ambos eventos del día martes del Jazz y del jueves la competencia de baile en el District, en el T-Mobile District. Son totalmente gratuitos, abiertos al público porque lo que queremos es que disfruten de la música y pongan a bailar y todo el mundo entienda lo que es el legado de Tito Puente. Y nada, hablando del apellido Puente, quiero hablar con ustedes ahora una mujer galardonada con tres Emmy Awards por meteorología. en Estados Unidos, trabaja en Fox 5 de la Ciudad de Nueva York, una carrera que fue de gran orgullo para su familia y para su señor padre. Quiero dejar con ustedes a Audrey Puente. Audrey, please. Good morning. And my father's seven grandchildren, Julianne, Janine, Miranda, Antonio, Santana, Mateo, and Bola. Thank you to everyone here on the panel. Mariana, especially having this set up here in your beautiful coliseum. And you were right, it should be known as the party suite because that's how my father would want it. Our family is truly honored to have this bestowed on us because my father was not only an ambassador for the Latin music scene, he was also an ambassador for Puerto Rico. We have a great love for the island. We've been coming here our whole lives, even having lived here in Rio Piedras when we were children. And no better place to have this honorable display of admiration for my father than right here in Puerto Rico. My family and I are not only just grateful to everyone here on the panel for having this happen here, we're also grateful to all of you, all of you here that are here with us today, all of you that are watching at home. We are truly grateful and really acknowledge that it is you all that are keeping our father's music continuing on through continuing to play it for all of your children and their children and the legacy just continues. So again, no better place to have this honor than in a musical venue such as this. And once again, we are truly honored to be here and have this bestowed on us. Thank you. Antes de continuar, hay una persona que estructuró todo lo que son las reglas, la inscripción, el panel de jueces, que es un panel de jueces secreto que van a estar a cargo de la competencia de baile. Que la competencia de baile lleve el nombre de Rancancancan, un tema reconocido mundialmente en la música, que es un tema que había dado hasta que el espacio, porque hay una película de Marlowe que lleva un tema, que es el tema Rancancancan, o sea, que hasta en el espacio han bailado con el tema Rancancancan de Tito Puente. Así que quiero dejar con ustedes a Juliana Utes, para que Juliana les explique brevemente de cómo es el asunto. Gracias. Buenos días a todos. Para mí es un gran placer estar aquí con todos ustedes y conmemorar estos 100 años con la familia y amigos de Tito Puentes. Crecí escuchando la música de Tito Puentes y hablamos de Tito Puentes, hablamos de salsa, hablamos de mambo, de guaguancó, de Latin Music, pero también del sabor afro-cubano que nos trajo la negociación, la cadencia de Tito Puentes. Este jueves tenemos una competencia de baile titulada la competencia de baile Rancancancan. Todos sabemos esa canción, ícono de Rancancancan. ¿Ustedes van a bailar o sí? ¿No bien dan? Pues va a ser una competencia de baile familiar. No estamos hablando de un congreso. Queremos que como hacía Tito Puente en el poledio, se baile de forma divertida, familiar. Vamos a tener más de 50 parejas a nivel isla. Tenemos esos premios que mencionó Richie. El premio inicial es de $1,000 dólares para la pareja. Que mejor se disfrute. Técnicamente, pues tenemos un panel jurado increíble. Muchos de ellos tomaron clases con editores. Editores fue el fundador de los Tito Puentes Dancers. Así que estaremos siguiéndonos por la línea todo lo que es el mambo, las salsas, incluyendo y fusionando todos esos tipos de estilos que también Tito Puente bailaba. Porque para el que no sabe, Tito Puente al principio de su carrera, a esos 10 años de edad, quería ser bailarín. No pudo. Y siguió incursionando en lo que es, pues, la composición. Y hubo un buen músico. Si ustedes vieron sus presentaciones, Tito Puente tocaba su timbal. Pero mira, también lo bailaba y lo gozaba. Y para mí es un gran honor. Estar un poco de esa esencia, de ese baile, del ritmo y de la salsa, y del mambo, también a la tarima del distrito Timo. Y estaremos el jueves 28, desde las 8 de la noche. Pero antes de la competencia, también tenemos una clase de baila. En realidad, ustedes por la compañía de turismo y de voy turistiano. Eso va a querer entrar. Voy turistiano, tenemos una clase antes. Si usted va antes de la competencia, suelta el esqueleto y se va a ir un poco al ritmo también de la música de Tito Puente. Tenemos un DJ en vivo. Tenemos un timbal también. Un músico que estará tocando también la música de Tito Puente. Y luego tenemos la competencia de Rancancan. Así que los esperamos a todos. Es libre de costo para toda la familia. Todavía las inscripciones están abiertas. Tito Puente, dancearomanjime.com para todos aquellos que se quieran inscribir. Agradeciendo una vez más con la compañía de turismo, con Richie, por hacerme parte de este gran momento conmemorativo. Y ya Jorge sabe que para la suerte quiero irlo a hacer para la suerte Tito Puente. Gracias. Buen día. Y ahora, sin más, quiero dar con ustedes a una persona que lleva una gran responsabilidad, igual que toda la familia de Tito Puente, pero él la lleva aún más porque lleva el legado y la responsabilidad de continuar con el legado rítmico y la pasión del festejo y poner a la gente a gozar. Dejo con ustedes a Tito Puente Jr. Quiro. Y él también tiene un problema de cirugía plástica con el inglés. Gracias, gracias, gracias. Buenos días, mi gente. Gracias a ustedes por invitarme. Mi familia y yo estamos más agradecidos de este continuo el legado de mi padre por medio de su música y todo lo nos dejo. Estamos celebrando un centenario de mi padre Tito Puente aun cuando lo extrañamos permiso de él extrañamos a su música siga la vida cara a la fiesta en donde disfrutamos y bailamos con su música. Durante esta semana estamos celebrando mucho a mi padre el rey del timbal. Primero quiero agradecer a Dios el Dios es más importante en la vida de mi padre en la vida de Tito Puente Jr. también. quiero agradecer a 21 eventos 21 events por hacer con este posible muchas gracias gracias a Rafael gracias a Richie por esta oportunidad también. la gerencia de todo el personal del Coraceo por todo este montaje es en un suite en honor de mi padre es un grandísimo y muchas gracias por esto es experiencia para mi familia. y Mariela gracias 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 I might come to Michael Pudle tomorrow or what is it Thursday my wife wants to go la compañía de turismo muchas gracias por ser un honor también mi hermana Audrey Puente visitando de Nueva York y a three time Emmy Award winner y gracias por tu tu presencia aquí más importante para su familia for mom for Ronnie for Joan for all of us and I'm glad that you made it over here I was alone and it's nice to have family members so I appreciate you Celso González el artista de mural no están aquí este día pero muchas gracias señor por un grandísimo grandísimo mural gracias a Richie por getting this great 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 artist to do that quiero vouchar a una ocasión para invitarlos mañana 26 de septiembre a la 8 un concierto totalmente gratis para publico en el distro T-Mobile y vamos gozando conmigo Tito Puente Jr. con Latin Jazz Ensemble y nosotros tenemos un grandísimo persona con nosotros este día para tocar con nosotros mañana en el distro maestro Isidro Infante gracias Isidro por su presencia aquí y su influencia en mi música en todo música de Tito Puente también muchas gracias hermano y hay un invitado especial mañana también el señor maestro Jumberto Ramírez Pato va a participar en el show el 28 de septiembre a la 8 y media PM vamos a una competencia de Rankan Kat totalmente gratis para todo público en el 28 y yo quería hablando un poquito de 8 de octubre nosotros tenemos un grandísimo concierto aquí en Bellas Artes en Bellas Artes mi mamá tocarlo en Bellas Artes el último concierto de Tito Puente en abril de 2023 años pasado entonces a mí es un grandísimo honor de Yo Toco con la Philharmonic de Puerto Rico en un lugar de conocimiento de música de Tito Puente muchas gracias a Víctor Maldolado director de Philharmonic para esa oportunidad para tocar la música de mi padre en sinfónica excelente oportunidad para todos los fanáticos esto es próximo 8 permiso domingo domingo 8 de octubre va a tocar con la Philharmonic es un grandísimo honor para mi familia a tocar allá en Bellas Artes con nosotros y bueno nosotros tenemos un enseñado esta noche vamos a practicar porque mañana un grandísimo concierto con Latin Jazz Ensemble y otra vez Ralph me encanta Robert Ralph y con mi boca no me encanta we went on the phone ok Ralph Ralph and Richie I want to thank you guys personally I'll say this in one of English thank you so much for doing this we worked very hard in getting photos and curating all the display that you see here today it's very special and brings satisfaction to my heart to make sure that you guys are recognized for what you did you came to me many many months ago and said we want to do something special for your father on his centennial on his 100th my father would be absolutely proud and acknowledge this entire thing and appreciate you thank you muchísimas gracias a todos ustedes la prensa por ese congreso y yo quiero saludar a mi esposa de Caguas Puerto Rico están aquí muchas gracias en la Caguas no tú cambien Caguas en la house Rosalie y mi esposa están aquí en la I want to say a lot of our friend Rose Mary who's in the house to themselves so gracias mi amor por su presencia aquí y eso más importante para mi carer también espíritu de Tito puente siempre aquí en Puerto Rico que viva Puerto Rico y que viva Pinto puente y que viva Pinto y que viva Pinto y que viva Pinto